Mi amor, mi amor, eres mi amor, que te pareces a una rosa muy hermosa Y la chiquilla, tu eres mi amor, tu eres mi amor, que te pareces a una rosa muy hermosa Que bonito como, que bonito, que bonito, que bonito, que me encanta Que bonito como, que bonito la luz, que bonito fuerte como, como yo me quiero, a ti yo me encanta ¡Achí! 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 Cacamarca soy señor, Cacamarca soy señor, no niego mi población, no niego mi población ¡Ale, estando, mil amigos! Y ale, estando, mil amigos Si me alegro el corazón Matarina, Matarina, matarina de alto Matarina, 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 si no lloras tu solito, llorará mi corazón. Yo me he casado contigo, yo me he casado contigo, por no dormir en el suelo, por no dormir en el suelo. Y ahora me sale diciendo, que la cama es tu abuelo, que la cama es tu abuelo, Matarina, 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 si no lloras tu solito, llorará mi corazón. Matarina, 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 si no lloran tu solito, llorará mi corazón. Vamos a que de la sierra, vamos a que de la sierra, vamos a que de la sierra, vamos a que de la sierra. Pero a llegar a la costa, me llama Monseradito, pero a llegar a la costa, me llama Monseradito. Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias.